Señora Izcurúa, preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Sánchez, se marcha usted hoy de aquí del Parlamento sin defender al Rey y a la Constitución. ¿Ha comparado usted a la monarquía parlamentaria con el independentismo? ¿Cómo se puede caer tan bajo? Los insultos para el Rey y los indultos para los independentistas. Lamentable. Señora Iglesias, se le entiende muy bien. Usted lleva varias semanas diciendo que el Partido Popular nunca gobernará España y lo que usted quiere decir realmente es que hará todo lo posible por seguir atornillado al sillón. Carmena también lo decía. Mire atentamente esta bancada, el Partido Popular y Pablo Casado son la esperanza de España. Hoy el Partido Popular es la alternativa al gobierno fallido de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque ustedes además hablan todo el día de tender la mano, también en presupuesto. Pero ustedes son más de levantar la mano, y si no que se lo digan a su número tres, Alberto Rodríguez, que es de levantar la mano además a la policía, que está en el Supremo esperando para que le llamen a declarar. Entre usted en la Audiencia Nacional y su gente en el Supremo podrían montar las reuniones de Podemos entre juicio y juicio y llamar además al secretario de Estado de Autorismo imputado. Señor Iglesias, ¿por qué hablan ustedes tanto de Vox? Sánchez es el primer presidente de la democracia que pide abiertamente hace dos semanas que se presenten una moción de censura. Ustedes sin Vox no son nada y lo saben. Todo les vale para seguir en el poder. Céntrense en salvar vidas y empleos, más PCR y menos CDR. ¿Cómo lleva los presupuestos, señor Iglesias? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. No sé, señor García Gea, los que gobiernan gracias a la derecha son ustedes. Respondiendo a su pregunta, las negociaciones oficiales sobre los presupuestos no han comenzado todavía. Como sabe usted, la ministra María Jesús Montero y el secretario de Estado Nacho Álvarez están trabajando en un borrador. Cuando ese documento esté, lo presentaremos el presidente del Gobierno y yo y comenzarán las negociaciones oficiales con los grupos. Gracias por su pregunta. Señor García Gea. Señor Iglesias, señores del Gobierno, dicen con una deslealtad absoluta que van a tomar el control sanitario de Madrid y el de Aragón y el de Cataluña y el de La Rioja y el de Navarra, todos con cifras peores. Pero ¿ustedes qué control van a tomar? Los que compran mascarillas que no funcionan, los que compran test falsos, los que tienen comités de expertos fantasmas, los que ignoran los riesgos, los que mandan a la gente a manifestarse arriesgando su vida en manifestaciones como el 8M y los que no saben ni contar a nuestros muertos. Ya no engañan a nadie. Madrid lucha contra el virus y ustedes luchan contra Madrid. Por eso Madrid es IFEMA, la gestión de los colegios y la lucha por evitar el coladero de barajas. Y ustedes van a ser recordados por el 8M, por el abandono de las residencias de mayores y por las comilonas en el barrio Salamanca. Señor Iglesias, ha demostrado que la mejor forma de acabar con un revolucionario es hacerlo rico. Gracias, señora presidenta. Señor García Gea, escucho con atención su discurso barroco y agradezco que el presidente de su partido tenga un discurso más claro. Creo que deberíamos aclarar, clarificar algunas cosas sobre el funcionamiento de la democracia y sobre lo que significa respeto institucional. El otro día el señor Pablo Casado dijo algo que me tiene reflexionando desde entonces. Dijo, los españoles hemos votado a Felipe VI, pero no hemos votado a Pablo Iglesias y a Alberto Garzón. Claro, aparentemente esto sería una estupidez, pero el presidente de su partido no es ningún estúpido. Si dice algo así, lo está diciendo por algo. Y lo he estado reflexionando y he escuchado su intervención de hoy y es muy interesante. Ha reivindicado a la monarquía, pero no tanto la parlamentaria, sino la de los últimos 500 años. Y eso tiene una significación. Sí, lo ha dicho. Ha reivindicado a la monarquía en los últimos 500 años en España. Y eso tiene una significación muy interesante, que es básicamente el problema que tienen ustedes. Para ustedes el fundamento del poder soberano no es el Parlamento. Por eso el señor Pablo Casado dice que a Felipe VI sí se le ha votado y, sin embargo, a los miembros de esta Cámara no. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que es un planteamiento muy interesante, que es antidemocrático y que es inconstitucional. Y permítanme un consejo. Están haciendo ustedes muchísimo daño a la monarquía parlamentaria. Cuando ustedes utilizan a la monarquía parlamentaria para escudarse y tratar de politizar el poder judicial, le están haciendo muchísimo daño. Cuando ustedes, señorías, identifican con las ideas de la derecha a la monarquía en este país, ustedes le están quitando años de vida. Perdonen esta recomendación de republicano. No nos hagan el trabajo, señorías. Silencio, por favor. Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señor presidente.